En lo más parecido a Santa Fe, pareciera ser el cementerio de los elefantes, pero no, es cancha neutral, es el Chateau Carreras. Así está el saludo de los 11 jugadores a la parcialidad santafesina. El pelotazo ahí para Mamani, define Mamani, define Mamani, ¡palos! Se salvó Banfiel, la más clara del primer tiempo a la carrera, Mamani salía a Puente Dura. El palo dice que por ahora esto sigue 0 a 0. Ataca Colón, buscaba a Garmani, lo tocaron, penal, penal para Colón de Santa Fe. No dudó en ningún momento Juan Carlos Crespi, ingresaba con pelota dominada Marini. Lo tocaron y Crespi dice tiro desde los 11 metros. Seis minutos de primer tiempo suplementario, Adolfino Cañete. La carrera, atajó Puente Dura, atajó Puente Dura. Resolvió muy bien el arquero. La pelota al medio y Puente Dura detuvo. Magnífica ocasión, perdió Colón. Va el penal para Banfiel, Sanguinetti, el remate, ¡gol! Gol de Banfiel. Va el penal para Colón, el remate, ¡palos ya afuera! Banfiel campeón, palos ya afuera, Banfiel campeón. La desazón de Colón de Santa Fe por penales. Banfiel obtiene el campeonato. Logra el ascenso a primera. Todo el festejo, toda la alegría en una de las cabeceras donde estaba ubicada la parcialidad de Banfiel. La otra cara de esta celebración, la cara de la derrota, las lágrimas de los jugadores de Colón que no tienen consuelo. Y algo para destacar, están dando la vuelta olímpica como deben ser solamente los jugadores. Un excelente operativo de seguridad por parte de la policía cordobesa impidió en todo momento el ingreso al campo de juego de los simpatizantes. El campeón ha pegado la pelota.